Estamos seguros que cuando articulamos esfuerzos, las estrategias se complementan de una manera más efectiva. Por eso, junto con la UES, hemos desarrollado escuelas saludables, las cuales se llevarán a cabo en 27 instituciones educativas del Departamento del Valle del Cauca, donde los niños, niñas y jóvenes tendrán un enfoque que estén en el desarrollo de los proyectos ambientales escolares y darán respuesta a situaciones del entorno, desde la ciencia, la tecnología y la innovación. La UES Valle, como institución y en el marco de la estrategia de entornos saludables, viene trabajando en nuestra zona rural en la intervención a través de un programa estratégico en las escuelas, denominado Escuelas Anudables, el cual consiste en una primera medida en articularse con los actores que intervienen en todo el entorno educativo, la Secretaría de Educación Departamental, la Secretaría de Educación de los Principios, los Comités de Padres y la Secretaría Departamental de Salud. Con el objetivo de, con base a esta información diagnóstica, encontrar soluciones que entre todas las entidades se puedan articular y, de cierta forma, darle una solución práctica a las comunidades en su entorno educativo para poder establecer y iluminar un espacio educativo como entorno saludable para los niños y niñas, que son más de 2.000 estudiantes que podrán ser beneficiados con esta estrategia de abordaje, que realiza la Gobernación Departamental del Cauca con cada una de sus secretarias.